Esta es la historia de un gato que se convirtió en héroe, un forajido dedicado a la justicia y un amante de las mujeres hermosas, un gran, gran amante, de verdad, una locura, vamos. Soy el Gato con Botas y mi nombre se convertirá en leyenda. Gato con Botas Caja Reluciente ¡Gracias! 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 Gracias!